Ante las diferentes dificultades que se están presentando en la nación, es necesario que haya un entendimiento, sobre todo guardando el respeto y el derecho de cada persona, ya que el país necesita tener una solución, manifestó el pastor evangélico Alejandro Valle. Ver las cosas con cordura, en primer lugar, porque ese es un concepto bien importante. Si nosotros no vemos las cosas con cordura, vamos a actuar de manera deliberada. Esta situación de Nicaragua se extiende cada vez más en el pueblo, eso es lo que sentimos en las bases del pueblo, de que se extiende aquí, es necesario un entendimiento. Nos dice el Señor Jesucristo en Isaías 56.1, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guardar derecho, el entendimiento debe de ser guardando el respeto y el derecho de cada persona. Que me respeten mi derecho y respetar el derecho de los otros. Entonces, eso es lo que nos puede traer una equidad, una igualdad en los acuerdos que debemos de llevar, porque Nicaragua necesita una solución a este problema, porque no podemos vivir toda la vida en esta situación. Es difícil este futuro que le espera a nuestros hijos y no deseado. Nicaragua necesita de hombres y mujeres que actuemos conforme al derecho y a la justicia por amor a nosotros mismos y respetando la ley de Jesucristo. Valle afirma que como iglesias evangélicas continúan en oración por el país. En el sector cristiano estamos en oración, vivimos orando por nuestra nación, por el pueblo de Nicaragua y por las naciones también, porque esa es la voluntad de Dios de que oremos unos por otros, que prediquemos su palabra, el evangelio del Señor es el que nos enseña, el Señor Jesucristo. El sector cristiano, sí, como creyente, como hijos de Dios, Él nos manda que oremos, pero sí, la fe sin obra está muerta. Debemos de orar en la iglesia y debemos de orar en nuestros hogares, pero debemos siempre llevar la obra, hacer obra de la que Dios nos manda. Dice la Biblia que Dios preparó esta obra de justicia de antemano, entonces también de hablar conforme a la verdad y exhortar a los gobernantes y al pueblo en general para que nos guiemos conforme a la justicia de Dios y al derecho que Dios permite en cada ciudadano. Noticias 12, Darlen Tellez.